Hemos tenido unas vacaciones históricas, hemos duplicado incluso los números que tuvimos en el año 2019, es decir, hemos crecido el doble de lo que tuvimos en año pre-pandemia, es decir, hemos recuperado y no lo decimos solo nosotros a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, justamente la Organización Mundial de Turismo publicaba esta semana las estadísticas que somos parte de los 15 países que más ha crecido, incluso post-pandemia, incluso estamos arriba de México. Y así también, eso lo va a explicar nuestro querido viceministro de Transporte, Saúl Castelar, la movilidad que se ha tenido de vehículos ha sido el doble también, es decir, todo ha coincidido en que los salvadoreños y los turistas internacionales nos han visitado más. Según las estadísticas, hasta el cierre del 5 de agosto, todavía estamos haciendo el cierre para el 6, y este día los turistas internacionales que ingresaron fueron más de 65 mil, esto superando tanto el año 2021 como el año 2019, esto hace que también El Salvador esté liderando la recuperación, no solo la recuperación, sino que el crecimiento del sector turístico. El 70% tanto de las visitas internacionales como de nuestro turismo interno va hacia las playas, después sigue en las montañas, los sitios culturales e históricos, y por supuesto nuestras áreas naturales protegidas. Es decir, que esta vez hemos trabajado articuladamente, tanto el Ministerio de Cultura, como el Ministerio del Medio Ambiente, como el Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo, que tenemos parques recreativos, sitios culturales y áreas naturales protegidas, para poder ofrecerle diferentes opciones turísticas, tanto a los salvadoreños como a los turistas internacionales.